¡Hey! Muy buenas, soy Ale, estamos aquí en Minecraft para ver otro tutorial de Restoon. Sí, hoy os enseñaré cómo hacer una cocina completamente automática en Minecraft. Esta cocina lo que hace es usar alimentos, en serio. Esta cocina lo que hace es cocinar alimentos de forma completamente automática, usando una fuente de calor y nos la devuelve en la nevera. Por ejemplo, aquí tengo yo un poco de comida de todo, recuerdo que esto vale con cualquier tipo de comida cocinable. Voy a ponerlo aquí en el cofre, como podéis ver desaparece y aquí en la placa de calor es tan fácil como echarlo. Y automáticamente se pone a funcionar sola. Vamos a comprobar que no hay nada en la nevera para que no digáis cosas, ¿vale? Esto es una nevera. Y como podéis observar, ahora dentro de poco ha sonado un sonido y eso os indica que ya se ha cocinado una comida. ¿Vale? Esto es completamente automático y ahora volverá a sonar otra vez para indicar que se ha quemado otra. Y ahora, por última vez, la tercera vez, ya que hemos puesto tres objetos, nos indicará que se ha quemado la última. A ver... Perfecto. Ahora, si pulsamos este botón, como podéis observar, nos da la comida que hemos metido cocinada. Este mecanismo de restom funciona así. Básicamente está compuesto en... Vamos a llamarlo tres partes. La primera es los receptores, que es la placa de calor, que va... Lleva la combustión a la parte de abajo del horno, cuando entra por los laterales. La de quemado, que es la de la comida, que entra por aquí y va a la parte de arriba. Esa es la primera parte. La segunda es el reloj, que hace que funcione este elevador de objetos. Y la última es la nevera, ¿vale? La nevera es completamente opcional. Es decir, si ahora no me interesa, la puedo quitar y poner un cofre, trampa para que no se una, para que no se una con el otro cofre. O puedo poner directamente nada y que salte al aire. Aunque si estamos fuera, pues, saltará al aire y si no volvemos, pues, desaparecerá. Me gusta a mí más este sistema. Como podemos comprobar, lo que hace básicamente es que, por ejemplo, si yo pongo una fuente de alimentación, funcione. ¿Por qué madera y no carbón? El carbón, por si no lo sabíais, funciona para ocho objetos. Es decir, si metemos uno de carbón, estará la llama activa para ocho objetos. Mientras tanto, la madera, solo para uno. De esta manera, ahorramos mucho más calor y hacemos que no gastemos tanto carbón. Imagínate que vamos a quemar dos y metemos uno de carbón porque gastamos mucho. Y seguramente la madera es muy económica, ya que con un tronco sacamos cuatro y eso nos da para cuatro objetos. Y tampoco es que cocinemos mucho, es la madera muy fácil de encontrar. Como podemos observar, metemos aquí la patata y se va a la parte de arriba del horno. Y si dropeamos aquí el objeto, se va a la parte de abajo y se pone a funcionar. Cuando esto acabe, pasará al dropper que hay aquí y esto encenderá este reloj de redstone. Haciendo que evite una señal de redstone y eleve el objeto hacia arriba. Como vamos a ver, ahora, como podéis ver, eleva el objeto y lo lleva arriba del todo. Y aquí ya está, esto lo que acabamos de probar antes. Y nos la da la cocinada y pulsando el botón la lanza. Es una cosa muy sencilla y al mismo tiempo muy práctico. ¿Esto también sirve con otros objetos quemables? Pues sí, funciona también con charcoal, con minerales, pero yo le he dado un uso más cotidiano. Es decir, más de quemar comida, que es más útil. Como he dicho antes, podemos hacer perfectamente esto y poner aquí un cofre trampa. Como puede ser ahora mismo así. Y ahora mismo se nos metería aquí el objeto en vez de usando el sistema antiguo. O directamente podemos poner una cosa así. Y haría que el objeto salte. O ponerlo así tal cual. Eso ya es vuestra elección. Yo prefiero usar la nevera, aunque haya que usar un bloque de metal. Pero el metal es bastante abundante. Y bien, vamos a construirlo. Para hacer este tutorial usaremos todos estos objetos que hay aquí. Son un poco variados, no usan gran complejidad. Puede que el comparador, por el tema del cuarzo. Pero normalmente es muy sencillo hacer este sistema. Aquí es donde estará el suelo, ¿vale? Yo lo estoy haciendo en el aire porque vosotros lo podéis hacer debajo de la tierra, ¿vale? Yo lo hago en el aire para que podáis ver el mecanismo, pero se hace igual debajo de la tierra. Y bien, primero pondremos aquí un hopper que apunte a un horno. Y a continuación pondremos aquí otro hopper. Hopper, hopper. Y aquí un otro hopper encima. Y si lo consigo, ahí pondremos la fuente de calor, ¿vale? Ya tenemos el primer sistema listo, ¿vale? Ahora cogeremos el dropper, que lo tengo aquí. Y lo pondremos. Pondremos uno aquí, otro y otro. Y si queremos hacer la nevera, pondremos otro aquí apuntando a horizontal, ¿vale? Esto lo podemos quitar. Bueno, ya lo arreglo. Ahora pondremos aquí un hopper que apunte a este dropper. Y ya tenemos el sistema listo. Ahora hay que hacer el reloj. Para hacer el reloj, lo que usaremos es todo esto en materiales. Me lo voy a sacar un poquito. Y empecemos. Primero necesitaremos aquí poner el comparador que detectará cuando se mete el objeto dentro. Pondremos aquí un bloque de iron o de cualquier cual tipo de bloque. O sea, no hay que usar iron perfectamente. Pondremos esto tal que así. Pondremos aquí redstone. Aquí un repetidor a cuatro ticks. Que sería para hacer delay y después desactive. Pondremos aquí redstone. Pondremos aquí un bloque. Aquí una antorcha de redstone. Automáticamente se apagará. Extenderemos esto por aquí. Pondremos aquí un repetidor a un tick. O a dos ticks, como lo quieras llamarlo. Para que el reloj no se funda. Pondremos aquí redstone. Y pondremos aquí el bloque de lo que queramos que sea nuestro suelo. En este caso madera. Ya teníamos lo que es la parte de arriba hecha. O sea, ya tenemos el mecánimo. Y ahora vamos a decorarlo. Haremos esto tal que así. Y ahora procederemos a hacer la nevera. Para poner la puerta, si intentamos ponerla desde aquí. Como vamos a observar ahora. A ver. Ahora lo vais a ver vosotros. Bueno, vamos a poner primero el bloque. Si intentamos ponerla desde aquí. Pasa de esto. Para que no pase esto, tenemos que ponerla desde aquí. ¿Vale? Ya estaría listo. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner el botón. Y ya está. Ya está. Ya está. Podemos comprobarlo. Vamos a coger esta vez un pescado y un... Un poco de esto. Ponemos aquí el... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué tonto soy! Que me falta el notebook. El notebook va aquí. ¿Vale? Os ajusteis ya a vuestro tono. ¿Cuántos... ¿Qué tono queréis? Si queréis un bloque de abajo que emita otro sonor. Bueno. Vamos a demostrarlo. Ponemos aquí un pescado. Vemos que desaparece. Y echamos uno de... ¿De cómo se llama esto? De... Pues de madera. Aquí se está cocinando. Como podemos observar. Va a acabar de cocinarse. Desaparece. Sube arriba. Suena el sonido. Y... Dota el pescado. Bueno. Como podemos comprobar. Ha funcionado perfectamente. Espero que os haya gustado este tutorial de Erston. Ya sabéis. Si os ha gustado este tutorial. Eh... Pues suscribiros a mi canal. Para recibir más material de este tipo. Si os ha gustado. Podéis darle a like. Y también añadirlo a favoritos. Y recordad. En mi canal hay mucho más variedad de tutoriales de este tipo. Ya sea... Hornos automáticos. Contenedor de reciclaje. Y un montón de cosas más. Venga. Este es otro vídeo. Adiós. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y los nuevos elementos audiovisuales que he puesto al vídeo. Como puede ser la marca de agua. La intro. La outro. Y los cartitos que hay por el vídeo. Ya sabéis. En la descripción. Vuestra opinión sobre esto. Adiós.